guau mira el lobo se ha cogido el nego esta vez cabrón al final voy a bajarme una mod como hice con el otro para meterle un sani y cogerlo asi un sani por ahi corriendo y que gracioso si no no el del medio que es el que menos se ve yo lo tengo modeado que le pasa a los fpc a fpc cambia la resolucion ponlo en ventana o en pantalla completa lo que no tengas lo malo de este mapa ya me acuerdo que era ya me acuerdo de lo malo de este mapa que es el que menos armas tiene osea es mas complicado que entrar en armas en general para funcionar ostia que me viene con la bp5 lol que es un normal soy salio lo de lobo ostia no me has tenido toda la suerte de que el lobo de que el lobo mato porque pensé que te habia matado y no dispare mas ay tengo tengo suerte te he llevado una granada al bolsillo he tenido suerte que pena si lo dijo ademas esperame lo que has vio lo que has vio esta en una de las casas abiertas el tercer piso lo veo si lo veo no te vas a quedar sin balas jajajaja oh que galleta te has llevado me has dejado buggeo jajajajaja jajajaja no le luches corre no le luches corre no tio me estaba pegando un tome toma 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 jajajajaja te acabo de cambiar de color la cara y a quien he matado yo que me han dado al sarshopper ese mierda es que has pegado un tiro lejano no estaba campeando lo juro jajajajaja lo julio que va si estaba cogiendo me subia al tejado a mirar y apareciste que coño si segun me subia apareciste tu soplapollas y te he matado en el tejado por campeo si siempre sois vosotros los primeros que subis a un tejado cerdos ya te fa ca coño ya quien se ha muerto quien tenia un arma automática pero porque no te has muerto si te has comido la escopeta a cuanto te has quedado ah 75 pero si te he metido la escopeta en la cara lobo de suerte ostia que 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 no 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 al contrario me ha pillado por la espalda y lo ha hecho bien si si le pilla por detras me lleva un susto he hecho un click y no he tenido suerte no poco a poco se va la sangre que 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 piensas que que me vas a picar eh nino tu crees que me vas a picar nino si te vas a picar no nino vas a acabar tu gritando pavo 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 y voy a sacar otro revista metal ¿Quién está en la casa conmigo? Ah, es el Víctor este Buena Víctor Alguien va con las caras Toma por culo Me venía a melee el Víctor, todo loco Me venía con el cuchillo ahí No tendría Arma El filtro, ¿qué pasa? Hostia, el filtro Hola, hola Hola cabrón, honcho ¿Qué pasa? Yo estoy muerto ya ¿Quién queda? Pues None Y está en la mierda porque lleva un tiro de revinto Y está jugando la batería Defenderme mis minions Vas a gastar toda la munición De Skagenmiss Oh, damn song En los mapas Es más abiertos Hay botiquines Vale, mira Prometo no morder Te los voy parando Es que quiero ver cómo acaba esto Ahí estáis Y ya está No No sé, diferencia ¿Qué casa ponte? Se tiene las ventanas transparentes Sí, ya Pero a distancia de eso lo sabes tú No, no, no Se ve Fíjate Los cristales se ven No son texturas opacas Tú piensa Si la casa se parece a Watch Dogs No se puede entrar Es una Una fórmula simple What the fuck ¿No te has muerto? ¿Otro más? Ya aparece el Abol por atrás Me pilló martillando la Me pilló martillando la puta escopeta El cabrón Vamos a por Vamos a por lo Me estoy pasando más tiempo de zombi Que otra cosa A ver, a ver Por aquí Venga, followers Madre mía Para hacer la vida real No me caes a por mí, eh No se hay cabrones No me funciona Vamos a la casa de Toretto No, ahí llega Este es el peor enemigo Las puertas No, pero yo me estoy haciendo ahora Estoy aquí haciendo unos sorteos de nudes Y, guau, me estoy hinchando a A followers No, la verdad No sé ni dónde estoy yo No te rayes Lo mismo digo, loco No me puedo salir ¿Dónde estoy? En la misma casa Hay un poco de ruido aquí, aquí arriba Mejor me voy ¿Quién será? ¿Quién te estará asediando? Buenas tardes ¡Ay! ¿El Ovo sigue campeando en la misma casa? ¿El cabrón? ¿En serio? Sí Fuera, fuera, fuera Por aquí Rápido No, no, aquí no Esta no me gusta ¿Qué haces? ¡Oh, no, cabrón! La foto Es que no tenía salida esa casa Por eso Ah, no, no Perdón, no te disparo No te pego más Muerto Está aquí dentro, eh Sí, sí, lo sé Está aquí ¡Ah! 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 Hermano ¿Cómo puede pe... ¿No te puede hacer daño la escopeta de pegado? No, no De cerca la escopeta De a esa distancia contra un zombie La escopeta es mierda ¿Quién queda? Obole está en la rotonda En mitad La escopeta El cañón O sea, tú ten en cuenta Si estáis pegados Estáis pegados Vale, ahí están los ne Cabrón Pues estáis pegados No, no, no A ver Followers Hacerme caso Madre mía, tú Tienes dos followers Que no son míos, eh ¿No, ne? Yo estoy más atrás Lobo continúa avanzando Por la calle principal Obviamente No quiero hacer La victoria de Obole Y entra en una zona Donde hay una casa Con la parte de atrás abierta En la que Obole entra Vale, creo que... Y cierra la puerta Hola, hola No, no me peguen Soy yo Vale, hola ¿Ha entrado a esta casa? Está adentro FBI, open up ¿Te imaginas que le hago eso? Hola, Obole Está en la... Followers Coméroslo ¿Qué coño? Followers, entrar Está asidiadísimo El pobre Obole ¿Está adentro? No sé si se ha tirado No sé si se ha tirado Por la ventana, eh Hola, Obole Hola, Obole Vaya en serio Yolo Has tirado una grana o algo, ¿no? No Ah, si era None Pues está el Obole aquí también Yo no estoy Ya, mis cojones Te he escuchado Que va a escuchar tu... Hombre, pues antes de entrar El None he escuchado a otra persona Ah, que aún van por el Jimbo, chaval Las suscripciones ¿Eh? ¿Aún quedan? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Guau, aquí hay más de veinticinco ¿Estás en esta casa conmigo, Servi? Creo que sí Ah, no, no Si es donde me matas tanto, sí No lo sé Lo único que sé es que... Que puta rayada Dame tu que está loca Dame tu que está loca ¿Dónde has tirado eso, tupado? Pues en una... En una puerta que olía sospechosamente a... A campero Uh, qué susto Qué susto me ha dado un zombie Y se me ha subido la ventana y se me ha quedado como Hola Pues nada, es hora de irse de aquí Hola, ¿qué tal? Ahora de moverse de casa Que si no luego me hacen un Rainbow Six Y no me he traído a Rook Está subido hasta el techo ¿Hay alguien en esta casita? Si es la de antes ya, no, no ¿Estás segura? Uh-huh ¡Segurao! ¡Segurao! ¡Joder, con tu madre! Y he malgastado la granada ahí, además Hostia, ¿qué es esto? ¿Qué le has tirado al sótano, aquí? No Al piso de arriba Pues yo estaba por el sótano antes Madre mía, tú O sea, saliste por la puerta lateral, ¿verdad? Eh, ese no, por el sótano de salir Eso, eso, por la puerta del garaje De fuera, sí Al Serpil le encantan los cagajes No, no Espero que no me invente He visto al negro, creo Ah, me lo ha metido el Victor, el puto bocao De la mierda Puto Ovol Mi única misión en la vida es ir a por Ovol Pues el Ovol está en la otra edición Sí, no, no Sí sé dónde está Joder, qué susto me ha pegado a la puta madre Sí, el mismo que tú Pues el Ovol está al lado nuestro, ¿eh? O eso, o te vi a ti Por el otro lado, donde te está disparando Te he enfrentado He pesado al Serpy, tío ¿Por? ¿Qué pasa? ¿Me muevo? Da igual lo que hagas, te muero Mira, va a hacer lo mismo, así que Bien, porque te iba a matar Pero yo voy a desistir Sí, no, no Defenda Vale, me queda el Yozan Que es otro también Que es un poco jugador estático Si los cojones, yo no paro de correr El lobo está lo alto Porque era la forma más segura de dar Porque es la mejor forma de dar la vuelta Sí, claro que te estoy viendo No, no me hagas nada Me transformo Lo verás Estoy esperado Y pegarle un poco a forma de falta Ah, mira Uno tiene al negro que tengo de Sonic Este mapa es una mierda Por eso, tío Toda la gente subió a los tejados Sí, sí, lo sé Literal, ¿eh? Gracias por el chivatazo un poco tarde Adiós, mundo cruel El lobo, al lobo le encantan los tejados Sí, no, no, pero da igual Lo he matado dos veces en un terreno No va Estaba infectado Da igual Me falta Yozan Ah, te eres puta Vale Que tiene que estar cerca Oye Por favor, gracias ¿Quién queda? Vale, está por ahí Serpi Ven tu paga Que me ha pegado un bocalo ¿Ha sido Meco o quién? ¿El qué? No, que a mí me han metido un bocalo antes No, Victor no es el mismo Ha sido Victor Que lo puso en el chat Cabrón ¿Dónde está el Yozan? De verdad, tío Odio Este mapa Este mapa es un poco Es una mierda Rayhard Lo cambiamos Vale Como nosotros no lo conocemos Es más fácil Pero sí que es verdad Lo cambiamos Y ya está ¿Dónde coño estás, Yozano? Creo que te he visto Sí Ya Y recuerda Si quieres apoyar el canal Y además Disfrutar de tus juegos más baratos Compra en G2A A través del link en la descripción Gracias Gracias